Música Ya hace tiempo que quería charlar con usted Perdona si te ofendo de tu amor yo tengo sed Quiero despertar a tu lado cada amanecer Viendo la luna y las estrellas oscurecer Ya hace tiempo que quería charlar con usted Perdona si te ofendo de tu amor yo tengo sed Quiero despertar a tu lado cada amanecer Viendo la luna y las estrellas oscurecer Viendo la luna y las estrellas oscurecer